Chaval Chaval El empuje de nuestro campeón Un chaval en un portal de la calle principal Amenaza derrumbar las paredes del lugar La chavala no está mal y parece disfrutar El empuje de nuestro campeón Y váyanse a otro lugar Y si una vieja pasar Ojalá estuviera ahí y si un tío ya mayor Pero la verdad que yo con todo mi corazón Le regalaría un gran colchón Un chaval en un portal de la calle principal Amenaza derrumbar las paredes del lugar La chavala no está mal y parece disfrutar El empuje de nuestro campeón Y váyanse a otro lugar y si una vieja pasar Ojalá estuviera ahí y si un tío ya mayor Pero la verdad que yo con todo mi corazón Regala un gran colchón El empuje de nuestro campeón El empuje de nuestro campeón El empuje de...